Ah, ahora sí Y si se termina la noche Y si hace el día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro lo salto Hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro lo salto Hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo Voy quemando de una pipa pa' olvidarme los motivos De que tú ya hace tiempo no me quieres ver Porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca mi alma se desbarra Más juro que despierto triste si no estás por la mañana Si tú no me llamas, si tú no me amas No encuentro la forma que vuelvas a mi cama Me robaste mi corazón Y lo prendiste de fuego Lo tomaste como un juego Y aquí estoy yo de nuevo Ay, 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 ay International love, international love, international love Ay, 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 ay International love, international love, international love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, baja los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco, amor Si, si, amor, eh, 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 eh Si se termina la noche Y se hace de día Yo quiero seguir estando En tu compañía Bien, nada Hace rato cargo las ganas, te quiero ver Por la noche no sé bien qué pueda suceder No me importa otra cosa que no sea tu querer Y que estemos cerca me hace bien Todo lo que daría Porque vuelva mi vida No se me olvida lo que me decía Yo ando en la mía Quemando en la esquina Y si se termina la noche Y se hace de día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Sí, 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 sí Cumbia 420 pa' los negros Pidel Nadal Ja, 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 ja Elegate que lo que Que lo va, que lo va Pidel Nadal Eh, Dete Bilardo Hot por el mundo Italian Music El O O ¡Suscríbete al canal!